Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante una gameplay en Sword Art Online Fatal Ballad. Y continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior, en el cual llegamos aquí para ver cómo mejorar nuestras armas. Y entre todo el jaleo que tiene aquí montado Kirito, vimos que Egil nos puede tasar las armas que tenemos sin especificar. Y además tenemos a Lisbeth que nos permite mejorar nuestras armas. He estado bastante rato investigando todo esto, sobre todo la tienda de Lisbeth, el taller. Y vamos a ver, me he mirado hasta mi anterior vídeo para ver cómo leches se hacía esto. Y la verdad es que lo de mejorar armas no es complicado, lo hicimos en el anterior episodio, pero lo de transformar armas es un poquito tedioso. Vamos a ver una cosa y es que tenemos nuestra arma Robust Más, la mejoramos en el anterior episodio, lo podéis ver ahí. Que nos pide un precio de 1000 créditos para mejorarla, es decir, meterle chips de otra arma dentro de esta. Pero es que además necesitamos también los materiales de desbloqueo y bla bla bla, ¿vale? De momento, ¿qué tenemos aquí? Pues en cuanto a chips de memoria, lo podéis ver aquí a la derecha, tenemos uno que es munición obtenida más 11,32%. Esto es muy bajo respecto a esta arma que tenemos aquí, que es la que solemos usar normalmente porque no nos quedamos tan rápidamente sin balas. Que tiene un... a ver, ¿dónde está? Una munición obtenida del 30,76%. ¿Qué quiero yo hacer en principio, vamos? Pues meterle este 30% en esta arma. ¿Qué pasa? Que también he visto que tenemos otra arma que se llama... también parecida, que es esta de aquí, si no me equivoco, sí. Que tiene una munición obtenida de un 84% y no es tan buena como esta, aunque yo la veo un poco parecida. Pero bueno, es poco común, no es rara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta de aquí para mejorar la otra y así no perdemos esta en caso de que salga mal, ¿vale? No lo he hecho todavía, he estado mirando un poco cómo se hace. Básicamente tú ahora seleccionas la base, te sale ahí arriba, ¿lo veis? Pone base robust. Más. Y ahora tenemos que escoger la arma que en principio queremos transformar, fusionar. Vale. ¿Qué sería esta? ¿De acuerdo? La metemos ahí y ya tenemos base robust más drakele siroco materiales. Vale. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí tenemos... ¿Qué queremos modificar? Sería la munición obtenida, ¿vale? Y nos pone munición obtenida más 23,22% mezclándola con esta arma. Vale. Damos intro, dice... ¿Usar chips de desbloqueo para convertir esta ranura de memoria? Sí. ¿Por qué? Porque se necesita un chip que lo podéis ver ahí a la derecha, que tenemos 4 de momento, así que no vamos a malgastar. Y, para ello, desbloqueamos la ranura. Se nos pone ya en negrito, como que esa está desbloqueada. Tenemos una que ya está desbloqueada de por sí, de por serie. Y aquí le decimos, vale, munición obtenida. Nos ha cambiado, ahora nos dice más 11, que es lo que de normal hay. Pero ahora le decimos, vale, pues este más 11 lo quiero modificar con la munición obtenida del más 84, 33, ¿vale? Le damos y nos vuelve a salir que es más 23,22% de mejora. Que vale, que yo entiendo más o menos que al mezclarla, pues no se queda el 84, tal. Se queda un 23%, ¿vale? Estoy gesticulando así con las manos, no me veis, pero lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Pues ya estaría. Le hemos dicho, vale, quiero subirle la munición obtenida fusionando con esta arma. Le damos a confirmar que es el escape. Ya me das tú por qué. Y nos dice, vale, pues con la mejora se queda así al final, que es básicamente lo que ya sabíamos. Le damos intro y nos dice, ¿quieres continuar con la transformación? Sí. Terminé. Toma, he transformado tu robust más. Y ahora pues tenemos la mejora, ¿no? Exacto, la tenemos. Yo digo, madre mía, que me han quitado aquí todo, nada, ¿vale? Y ya estaría. Y nos quitan un chip de transformación y el dinero, obviamente. Pero no hemos perdido la que teníamos aquí de rara y hemos usado una poquito pocha. Pero que en verdad nos ha dado más porcentaje. Ahora obtendremos un poco más de munición, al menos cuando usemos esta robust más. Pero bueno, tampoco es que sea la leche. Vamos a ver si encontramos mejores armas en las misiones y tal. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Vale, ahora continuando con la misión principal, que sería recogiendo piezas. Hotel de la pieza de Arphasis en el metro A del Viejo Sur. Tenemos que ir hacia allí. Así que bueno, chavales. A ver, SBC Cloaken. Y vamos para allá a ver la siguiente misión, que ya hemos estado aquí demasiado tiempo investigando esto. La verdad es que me ha costado bastante entender, incluso mirado tutoriales por internet. Porque es un poco complicado. Te van cambiando ahí los porcentajes y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? Vale, vamos a hacer una cosa. Es comprar un poquito más de balas. Y... un poco más. A ver, por aquí, comprar balitas de... No, esto no es, tío. Estos son kits. Aquí. Vale. Comprar... Munición de la que tengo... Escopeta, ¿no? No, 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 no. Ah, que no la tengo puesta, es verdad. Que para hacer todo esto no te deja tenerla equipada. Mira, qué bien. Qué bien. Tengo una escopeta pocha. Pero yo quiero la que he mejorado, el Robust. Vale. Esto por aquí. Comprar. Munición de Robust. Balas de fusil de asalto de 200. Compramos... 10 packs. Uf, qué caro está esto. Madre mía, madre mía, qué caro está esto. Vale. He estado mejorando también las... Las habilidades... El estado, perdón. Vale, lo tenemos así. También el de Ray. Que lo podéis ver aquí. Estado. Vale. En la línea de lo mismo que estamos. Y en cuanto a dispositivos, pues tenemos lo mismo. Habilidades. De momento tenemos 0 P. Es decir, no me puedo desbloquear nada más. Sé que hay mucha gente que me dice... Ponte habilidades con la espada y tal. Pero es que de momento no tenemos más puntos. Ahora cuando completemos más misiones y tal. Pues iremos cogiendo más. Y me iré centrando también en la espada. ¿De acuerdo? Así que bueno. Todo a su debido tiempo. De momento vamos despacito. Con calma. Pero entendiendo lo que estamos haciendo. Vale. Obten la pieza de Arfasis. Donde me gustaría ir. Al viejo sur. Hemos desbloqueado, se supone, esta zona. Gracias a derrotar al ángel del anterior episodio. Y a la serpiente del anterior. También. O sea, del anterior del anterior. ¿Vale? Así que ahora. Podemos entrar a esta zona. Y en principio. No sé si nos vamos a enfrentar a algún boss también. ¿O qué? Pero. A ver. Podemos mirar un poco el mapa. A ver. Movimiento el cursor con tal. Vale. De acuerdo. Izquierda, derecha. Para abajo. Y para abajo. Hola. Para abajo. Amigo. Quiero bajar. Quiero ser feliz. A ver que me vuelva a aparecer esto, macho. Cambio de pestaña. Acercar cámara. Alejar cámara. Navegar. El 1. No. Es alucinante la forma en PC. O sea, es flipante. 8, 1, 7, 9. No. El 1 no hace nada, amigo. Bueno. En principio está para abajo. No. Es que no. Es que no. O sea, no. Ah, la I. Ah. Qué guay. Es la I. Es la I. Vale. Tenemos aquí esto de aquí. Así que vamos a ir hacia las ruinas. Despacito. Y con buena letra. Vale. Recargamos esto. Que lo tenemos mejorado. Y vamos a ir. A ver. En principio salíamos por debajo del mapa. Vamos a seguir subiendo. Chicos, no os entretengáis tanto con las avispillas estas. Que tampoco es que tengamos aquí. Munición para enfrentarnos a todos. A ver. Esto se ha quedado por ahí, ¿no? Qué guay. Vale. Vamos a guardar el arma esta. Tu, 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 tu. El arma para afuera. Y ahora vamos a irnos hacia los edificios aquí enfrente. Uf. Uf. Tenemos aquí... Escorpiones. Escorpiones. Este me ha visto. Sí que me ha visto. Vale. Quiero entrar directamente a la zona. Pero, madre mía, ¿y estos avispones? Madre de Dios. ¿Me ha visto? Sí, sí, sí. Sí que me ha visto, sí. Vale. ¿Cómo vamos de mapilla? Estamos entrando. Perfecto. Sal de aquí. Vale. Hay que tener cuidado... Con reunir tanto bicho, ¿eh? Ya sabéis que estos se van regenerando poco a poco. Así que no nos conviene tampoco... Estar aquí. Demasiado tiempo. A ver. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, macho? ¿Ha puesto un estado? ¿Qué the fuck, macho? A ver, a ver, a ver. Que corro lentísimo. A ver. Vale, por aquí, por aquí. Vale, y aquí está la misión, que es entrar aquí dentro. Vale, entrar a la mazmorra, sí. Venga. Vale, pues chicos. Entramos aquí dentro. No me quiero parar ahí... A estar derrotando bichos que van a spawnear continuamente. Que ya me lo conozco y terminamos igual. Vale. Estamos en la mazmorra esta. Esto es un punto de guardado. Debido a un error del sistema, la puerta de la sala del control está bloqueada. Para continuar debes abrirla accediendo a nueve terminales situados por toda la sala. Vale. Nueve terminales. La madre del cordero. Vale, o sea que por aquí no puedo tirar. Ay, ¿y si no puedo entrar por aquí? Ah, vale. Se abre con esta. Y esta abre la sala grande. Vale. 50 tijeras sucias. What the fuck. Vale. Aquí tenemos uno. Tenemos el otro. Son bombas. Dos. Vale. No sé qué hace este bicho, pero... Uff. Cuidado. Cuidadito. Vale. Tijeritas. Tijeritas. Recargamos. Y Tzuki, cuidado. Vale. Se puede, chicos. Se puede. Poca munición. Recargamos. Se va el hombre, pues bueno. Mejor, nos da tiempo a curarnos. Pero aquí hay otra máquina de estas. Tenemos la tercera. Tercera maquinita. Güey, no. ¿Se cura o algo? Porque si se cura, así que no... No me mola que se vaya. Mira, una cajita. Manzana dorada. ¿Esto qué? ¿Como en Minecraft? ¿Que nos cura? Atira bolas de fuego. ¡Oh! Quiero acertar en la cabecita. Para así... Hacerle daño. Y no perder tanta munición. Pero está un poco complicado. Porque se mueve a la perulé este, hombre. ¿Los pies le gustan también o qué? Me cago en la leche, tío. Noqueado. ¿A quién no he noqueado? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Vale. Tenemos otra maquinita por aquí. Mira, algo que quiero probar. Y espero que no se me olvide antes de terminar el episodio. Si es que podemos. Porque esto será igual larguísimo. ¡Eh! Que tira fuego él también. Cuidado con la mina. Es los francotiradores. Es algo que... Uy, por aquí no... ¿Qué? ¿Qué hace, tío? ¡Adiós! Vale. Subimos. Hay una maquina aquí. Vale. Acabo de ver. El amigo este que... Vale. Otra. No sé cuántas llevamos, la verdad. Uy, que esto es una caída. Me cago en. Que se tira al suelo. ¡Eh! Me cago en. Me cago en. Vale. Pocas bromas. Me cura. Gracias. Es imposible acertar en la cabeza, macho. Ahora sí. Ahora sí. Me ha pisado. ¡No! Vale. A ver. Separamos. Poco. Quitamos el arma. Nos curamos. Ha no quedado en no sé quién. Sacamos arma. Que venga, que venga. Que venga. No sé por qué... Tiene apuntado ahí al pie. Mi compañero podría haber apuntado a la cabecita. Con esa habilidad. Bueno. Le gusta que le demos en el culete. Mitad de la segunda vida. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven a mí! Vale. Ven aquí. En el talón. Nada. No sé. Le gusta en el talón. Al amigo. Cuidado que viene, ¿eh? Se van. No. Vale. Venga, chicos. Que ya está. Bueno. No está. Me cura. Muchas gracias. Menos mal que tenemos mejorada... La habilidad de cura de... Del Arfasis. Y me cura bastante rápido. Me quiero curar. Me quiero curar. Me quiero curar. Me quiero curar. Epa. Me ha noqueado. What the fuck? Rey. Corre. Rey. No puede ser. No puede ser. No me lo puedo creer. Vale, chicos. Vamos por la primera línea. Está costando bastante, pero... Poco a poco. Vale. Punto débil son los cuernos. Así que hay que ir... Teniendo en cuenta esto. ¿Cuántos tengo noqueados, tío? Vale. Up. Vale. Sinon, ¿revives a alguien o qué? Vale. No. Sinon. Lol, que se ha quedado ahí arriba, esta. A ver. Cinco. Vale. Chicas. Me cago en el fuego este, tío. No me puedo curar todavía. Qué genial. Vale. Vale, me curan. Al menos... Un poco. Vale. Cuernitos. No se enfada. Cargamos. ¿Dónde está? Vale. Madre de Dios, tío. ¡No! Vale, chicos. Vale. Vale, vale. Tengo munición. Estaría de lujo... Que alguien me... Me ha turdido. ¿What? ¿What? No, 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 no. No. Vale. A ver. Para arriba. Y Tzuke está vivo, así que... Y Rey también ahora. Me cago en la leche. De lo mejorcito el... El gancho este, macho. ¡Noop! Vale. Lo que está costando, chicos. De verdad. Ya podemos tener el arma mejorada. O la suerte en el culo. Vale. Tú, el bicho este no es normal, ¿eh? ¡Nope! Menos mal que le he dado ahí al suelo. Porque me venía la cara, ¿eh? Igual que está. Lo he comido con patatas, macho. No, no, no. A ver, a ver. Te caes. O sea, te caes. Pues no. No se cae. Puede volar por los agujeros. Rey corre. Por Dios. Nada. Nada. Rey. Rey, corre. Corre, Rey. Está nada, está nada, está nada, está nada. Vale. Me voy a subir aquí un poco, arriba. Es que encima no corre nada. Está nada de vida. Muérete ya. Muérete ya. ¿Pero que está sanado de vida, tío? ¡Joder! Me cago en objetos sin tasar. Me cago en la leche, tío. Ey, curaos todos, venga. La leche. Me cago en todo, chaval. Ha matado una vez y a partir de ahí tres años para poder... ¿Vale, chicos? Pues me ha matado una primera vez, entonces esto lo tenemos que volver a hacer. Vale. Había uno por aquí. He visto uno aquí arriba también. Ahí está. Vale. Ah, que esto es una pared. Qué guay. Ahí. Perfecto, dos. Este de aquí fuera estaba, ¿no? Sí, porque si no, no podíamos entrar. ¿Os imagináis que ahora por salir vuelva a spawnear? Sería una risa. Para vosotros, para mí no. Desde luego. Vale, aquí había alguno más. Está este cofre que habíamos pillado ya. Vale, esto explota, ¿verdad? Sí. Y esta granada también. De verdad. Hay algunos combates que se hacen imposibles por los controles de PC, ¿eh? Os lo juro. Vale. Pero bueno, hemos salido un poco... ...de delante. Esto de que el... ...el derrape este... ...la voltereta sea con control, con la cual también te agachas... ...es horrible. Horrible, de verdad. Encima estás apretando shift y no corre, a veces. ¿Veis? Estoy pulsando shift y ahora no está corriendo. Ahora sí. Macho. Todo esto. No sé cuántos he activado. Q4 o por ahí. Mira, aquí hay otro. Estos están aquí curándose mutuamente. Otro. Vale, me falta alguno porque esto no está abierto todavía. Este de aquí. Vamos, corre, amigo. Tú puedes con esto y con mucho más. Vale. Aquí hay otra. Esta me imagino que será la última. Y ahora sí que sí se abrirá esto. ¿No? ¿Chicos? ¿Hola? Me falta alguna. Falta alguna que no estoy viendo. Sí que está escondidilla, sí. ¿Aquí abajo hay algo? No. Vale. Oye, ¿podéis ayudar un poco, digo yo? Me debe faltar alguna que está por aquí arriba, seguramente. No la estoy viendo. Está esta de aquí. Por aquí no veo ninguna más. Esto no hay nada. Esta está pillada. Aquí no hay nada. Vale. Vale. Pues no sé vosotros, pero yo no estoy viendo nada aquí. Algo por aquí arriba, ¿no? Este terminal está tan bien visto. Aquí hay algo. Oye, de verdad. Ah, esta de aquí. Me cago en la leche. Ya está. Abierta. Vale. Subimos por aquí. Ahí está. Puedes sprintar. Cuando tú quieras, ¿eh? Cuando tú quieras. Joder, hermano. Vale. ¿Cómo vamos? En cuanto al metro. Esto es un metro, se supone. Se llama metro A. Y tú dirás, ¿y por qué se llama metro A? Pues no sé. Oh, ¿será esto? Abrámoslo. Has elegido bien. Volvamos a la habitación para acoplarlo. Vale. Pues ya está. Hemos completado el metro A. Perfecto. 50 PP. Vale. Subimos de nivel, de nivel, de nivel. Muy bien. Perfecto. Vale. Había un teletransporte ahí delante. No sé por qué no me deja usarlo. Y ya está. Me saca de la misión y ya está. Pues bueno. Genial. Es la última de las piezas. Ya las tenemos todas. No podría haberlo hecho sin ti, maestro. Has trabajado muy duro para mí. Muchas gracias. Me alegro por ti, Rey. Ya iba siendo hora. Dime. ¿Qué te permite hacer el último dispositivo? Pues vamos a averiguarlo. ¡Ostras! ¡Es impresionante! Maestro. Mi sofisticación ha aumentado. Puesto a punto, triple. Felicidades. ¿En qué ha aumentado tu sofisticación? Vale. Miradme bien. Es como si un radiante montón de conocimientos brotase de mi cerebro. Tendremos que fiarnos de tu palabra. Nadie más puede ver lo que ocurre. ¿Y se te han desbloqueado nuevas funciones? ¿Por qué le vibra el pelo? ¿Por qué? O sea, nunca entenderé eso. Sí, mi procesador de lenguaje ha mejorado mucho. Ahora entiendo expresiones más complejas y eufemismos más duros. Al menos, eso creo. Además, ahora puedo modificar mis expresiones y darte más opciones de personalización que nunca. Hay una para cada ocasión. Enseña... Enseñaselos a tus amigos. Es una función la mar de útil. Debe de ser algo que solo los tipo X pueden hacer. Wow, increíble. Y todo eso, además de las habilidades financieras y de combate con las que ya están equipados. Es increíble lo que pueden hacer los Arphasis. Desde luego, si usamos bien las funciones de Rey, jugaremos con mucha ventaja. Me muero de ganas de probarlas. ¿Y yo? Aprovechalas cuanto quieras, maestro. Misión completada. Recogiendo piezas. ¡Vámonos! No sé cuántas veces he completado una misión de recoger piezas. Pero bueno, ahí está. La recogida de partes ha ido bien. Que no decaiga. Ah, he oído noticias de que habría una nueva actualización para desbloquear SBC Flugell. ¿Crees que estamos listos? Bueno, ya nos preocuparemos por eso. Ahora averigüemos más sobre SBC Glouken. ¿Más todavía? Vale, obtén la pieza de las Arphasis en el Metro A del Viejo Sur completada. Y no sé en principio ahora qué más habría. Tenemos aquí un diálogo, pero bueno. Vamos a pasar un poco. Vamos a salir al SBC Glouken. A ver si encontramos el siguiente punto de misión. Y en caso afirmativo, pues ya veremos qué hacer. Básicamente. También tenemos muchos diálogos por ahí. Que también quiero ir viendo poco a poco. Sé que a mucha gente pues le gusta que vaya alternando un poco entre diálogos y gameplay. Y bueno. Combates, que quiero decir. Soy yo otra vez. Hola principiante. Aunque a estas alturas debería dejar de llamarte así. ¿Y eso por qué? Ya sabes por qué. Habéis llegado muy lejos. Ya le habéis pillado el truco al juego. Y eso es algo digno de respeto. Parece que también avanzáis a buen paso en lo de liberar zonas. De hecho, diría que si mantenéis este ritmo, llegaréis a tiempo para la actualización del SBC Flughel. ¿No os oído, maestro? ¡Ya nos queda poco! En cualquier caso, como ya os imaginaréis, hay otro jefe esperándoos en el viejo sur. Espera un momento, Gamon. Tienes suerte de tener un tipo X a tu lado. No malgastes esta oportunidad, ¿entendido? No podemos rendirnos a estas alturas. Ese es el espíritu. Tienes más determinación de lo que creía. Ya no me quejo. Todo lo contrario. Buena suerte a los dos. Espero que nos veamos en el SBC Flughel cuando llegue la actualización. Ya lo he oído, maestro. Podemos llegar a tiempo a la nave. Solo un poco más y lo habremos conseguido. Creo en ti. Puedes hacerlo, maestro. Iniciar misión. El bosque olvidado. Vale, pues ahí tenemos ya la siguiente misión. Perfecto. Vale, derrota a Gran Cuádriga en el metro. Ve y abre el sello. Vale. Esto lo dejaremos para el siguiente episodio. Ahora lo que vamos a hacer es subir a nuestra habitación y ver un poco los diálogos que nos tenía pendiente Rey. ¿De acuerdo? Si son un poquito cortos, pues iremos también por el SBC Glouken a mirar un poco y poco más. ¿Vale? Bienvenido a la oficina del gobernador. Te encuentras en el vestíbulo. ¿En qué puedo ayudarte? Este es el vestíbulo de la oficina del gobernador. ¿En qué puedo ayudarte? Eh... Qué moscate picado, Rey. No te alarmes. Funciono a la perfección. Ahora, vamos, maestro. Di lo que quieres. Eh... Vale. ¿Hay algún evento en el que pueda inscribirme? Lo siento muchísimo, pero me temo que no puedo cumplir con tu solicitud. No puedo acceder a la información sobre los eventos en este momento. Le estoy ocultando información a propósito. Legalmente no estoy obligada a responder a eso. Este es el vestíbulo de la oficina del gobernador. ¿En qué puedo ayudarte? Eh... Muéstrame la clasificación con los mejores jugadores. Lo siento muchísimo, pero me temo que no puedo cumplir con tu solicitud. Ah, va contra las normas que utilices una terminal tú mismo. Eje, lo siento. La clasificación no está disponible en este momento. ¿Hay algo más con lo que puedo ayudarte? Vale, puedes mostrarme mi inventario. Lo siento muchísimo, pero me temo que no puedo cumplir con tu solicitud. ¿Que por qué me comporto así? Forma parte de las normas. ¿Hay algo más con lo que puedo ayudarte? Eh... ¿Puedes volver a hablar como antes? Lo siento muchísimo, pero me temo que no puedo... Es que he hecho algo malo. Ah, sí, claro. Pero, caray, esto de hacer cosas que no suelo hacer es agotador. Mi respeto para todos los alfasis con trabajos de oficina... Con... A ver, mi respeto por todos los alfasis con trabajos de oficina se ha multiplicado. Eh... ¿Pero qué viene todo esto? Bueno, Klein dijo que las comunicaciones con las unidades tipo P son ideales. Así que he basado nuestra interacción en ese protocolo. ¿Te ha parecido la forma más perfecta de nuestra relación, maestro? Eh... Empieza a parecerme cualquier cosa menos ideal. Ah, en serio, pues, pensé que lo había hecho bastante bien. He copiado el patrón de comunicación de un tipo P. Hasta he dicho, me temo que no puedo cumplir con tu solicitud. ¿Qué habré hecho mal? Ah, vale, ahora lo entiendo. Soy un alfasis tipo X. Si no soy un tipo B, no funcionará. Ahora que lo entiendo es mucho más fácil. Solo tengo que obtener más datos. ¡Me marcho a buscarlos! Forjaremos una conexión perfecta, ya verás. Vale. Madre mía, Rey. Cada día está más loca. Está más loca. Parece que voy a ver... Hace otro día maravilloso, maestro. ¿Tienes sed, maestro? Puedo prepararte un té cuando quieras. Tú pido por esa boquita. Ah, vale. Necesitas que te ayude a llevar algo, maestro. Vale. Sí, puedo hacer algo por ti. Avísame, maestro. Madre mía. Estoy ya flipando un poco los diálogos. No entiendo muy bien. ¿Qué haces? Hola, Daisy. Hola, Celisca. Hola, Rey. En último minuto has dicho, maestro, no sé... ¿Cuántas veces? ¿Qué clase de órdenes te ha dado tu maestro? ¿Te equivocas? Ninguna en especial. Solo le pregunté a mi maestro si podía actuar así. Ay, no. Todo requiere su mantenimiento. Incluida la relación entre mi maestro y yo. Alguien dijo que un fuerte lazo entre el maestro y su arfasis es el único modo de forjar una relación de verdad. Así que me estoy esforzando para que todo el que vea el lazo que tengo con mi maestro piense del mismo modo. ¿Una relación de verdad? ¿A que adivino a quién le has oído eso? Pues nosotros no necesitamos ningún mantenimiento. Daisy tiene razón. No estoy nada descontenta con ella. Aunque se me ocurren algunas cosas de mi maestra que sí cambiaría. ¿Perdona? Me gustaría que descansaras más cuando estás cansada. No tienes que preocuparte tanto por interactuar conmigo. Puedo pasar varios días sola sin problemas. Te desvelas y acabas agotada. Me gustaría que te cuidaras tanto a ti misma como me cuidas a mí. Vale, pues lo haré. Además ya tengo ropa suficiente. Creo que deberías comprarte algo para... ¿Estás diciendo que no te gusta la ropa que te compro? No, en absoluto. Pero la cuestión no es esa. Ah, vale. Jejea. Así que sí te gusta. Ay, pero qué bien os lleváis. Entonces, ¿dirías que tenemos una relación de verdad? No estoy segura. Esto difiere bastante del tipo de relación ideal que me enseñaron. Escucha, Rey. Estás tratando de cambiar para encajar en ese modelo de relación ideal, ¿verdad que sí? Pero ¿alguna vez has pensado en cambiar de maestro? ¡Hala! Podría ser un atajo para conseguir el tipo de relación que deseas. ¿Ves que podrías conseguir ese tipo de relación ideal con otro maestro? Como por ejemplo yo. No lo sé, pero ya soy el arfasis de mi maestro. Así que lo que quiero es que mi maestro vea nuestra conexión como algo ideal. A mí me gusta Rey tal como está, gracias. Pero, jeje, se te ve bastante feliz. ¿De veras lo crees? No te preocupes mucho. Pronto encontrarás la respuesta. Es más, ya lo has hecho. Tengo que irme, Rey. Cuidaos tú y tu maestro. Adiós. Se han ido. ¿Crees que estoy enfocando mal las cosas, maestro? Ahora estoy más confusa que nunca. Sí, la verdad es que estás un poquito ya grilladita, amiga. ¡Oh, maestro! ¡Hola! ¿Hoy qué vas a hacer? ¿Salir de caza o hacer misiones? Sea lo que sea, déjamelo a mí. ¿Maestro? Pareces triste. Sí, tienes razón. Te has dado cuenta. Últimamente me siento muy confusa. Por eso pico menos. ¿Pico? ¿Cuándo empezaste portándote de tal forma? Rara. No sé qué ponía, de verdad. ¿Cuándo has empezado portándote así de raro? Básicamente. Bueno, desde que hablamos con Cedriska y Daisy. Es por lo que dijo Cedriska antes de marchárselo, de que ya sabía la respuesta. Pero no sé a qué se refería y por mucho que lo piense no consigo entenderlo. Solo quiero que tengamos la relación perfecta para serte más útil. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Ya me ha solado tu cara de las noticias. Eres ese tipo X, ¿verdad? Este de dónde sale, macho. Lo que significa que tú debes de ser ese maestro del que todos hablan. Pero si eres un chaval. Pero tú... ¿Quién te crees que eres? No le faltes el respeto a mi maestro. Atrás ya, no vengo por ti. Por muy especial que seas, con quien quiero hablar es con tu maestro. O debería llamarlo el tramposo de tu maestro. Jeje. Lo sé todo sobre ti. Te apuntas al torneo nada más conectarte, ¿verdad? Parece que ese era tu objetivo desde el principio. Y oh, sorpresa. Nada más cruzar la puerta, te transportaste casualmente al mismo sitio donde estaba este Arfasis. ¿Y qué hiciste? ¿Dar a los mejor clasificados la oportunidad de conseguirlo? No, registrarte como su maestro y robárnoslo. Así que se liaron a tiros. Pero, de algún modo, todos fallaron. Y tú saliste de aquello sin un arañazo. ¡Qué gracia, eh! Pues... Esas cosas salen en las noticias. No me tomes el pelo. No hay nadie tan bueno. ¿Suerte? ¿Nadie tiene tanta? No. Hiciste trampas, ¿verdad? Seguro. Deja de decir eso. Mi maestro no es un tramposo. ¡Malo! Esto es entre tu maestro y yo, además. ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¿Nunca había oído un Arfasis hablar así? ¿Tienes un fallo o algo? ¿Cómo te...? ¿Y bien? ¡Suéltalo ya! ¡Equivocas! Mi maestro no hace trampas y yo no tengo fallos. Si crees que mi maestro es malo, más vale que tengas pruebas. No sabes nada de mi maestro. ¿Ah, no? ¿Y qué sabes tú? Pues que es una buena persona. Nunca hace trampas. Es muy amable y trabaja mucho. La fuerza que posee se la ha ganado pulso. Hasta me da una paga y busca piezas para mí. Nunca haría nada malo, así que ni se te curra burlarte de él, idiota. Eh, calma. ¿Es la primera vez que veo a un Arfasis llamar idiota a un jugador? Tal vez. ¿Qué diablos pasa aquí? Es como si esta IA me hubiera convencido de que estoy equivocado o algo. ¿Por qué lo estás? Pero es que... Mira lo que pasa. Eh... Dejémoslo estar. Uf, vale. Tienes razón. Ha sido culpa mía. Me marcho. ¡Qué persona más mala y desagradable! Eh... Me enorgullezco de ti. Me ha puesto mal a oírle hablar así de ti. No podía pensar en otra cosa. Cuando he querido darme cuenta, estaba soltando ese discurso. Creo que ya entiendo lo que quería decirte Eliska. Tú siempre has sido mi maestro, yo siempre he sido yo. No somos como Clay, ni sus tipo B, ni como Celisca y Daisy. Puede que nuestra relación no sea perfecta, pero tenemos un vínculo propio, un vínculo fuerte, y eso es lo que cuenta. Disculpa que haya tardado tanto en entenderlo, maestro. Ahora me siento muchísimo mejor. Eh... Da unas palmaditas a rey en la cabeza. Jiji, siempre estaré a tu lado, maestro. Ah, tengo una idea, maestro. Quisiera quedarme lo que he aprendido de cada rol que he probado. Así que, si me la ordenas, usaré la palabra maestro en cada frase. O prefieres, me temo que no puedo cumplir con tu solicitud. Espera, maestro, ¿qué haces? He dicho que siempre estaría a tu lado, ¿no puedes alejarte de mí? Venga, hasta luego. Vale, pues chicos, hemos estado hablando aquí un ratete con Rey. Hemos derrotado uno de los bosses del Metro Ahora. Nos toca enfrentarnos al del Metro B. Así que, nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, chavales!